muy buenas a todos muy buenas a todas bienvenidos un día más a fórmula tv hoy tenemos a las twin melody con nosotros que vienen a presentarnos un señor temazo contadnos bueno primero que todo pues saludamos nosotras también que estamos muy contentas de estar aquí sí y nada nos hablamos de nuestro nuevo single que se llama chao y estamos súper contentas de haberlo sacado la verdad sí veo que toda respuesta va a ser simultánea como surgió esta colaboración con emma con una artista italiana y yo estaba en mi instagram y vi que entró en mis stories y dice quién es esta chica porque yo no le conocía y entré y vi que era una chica cantante no sé me pareció majísima le seguí y nada luego le propusimos una canción y dijo que sí y nosotros encantadísima eso es y la canción pues eso la estuvimos componiendo nosotras con nos hay como varias maneras con las que componemos eso es una vez pues yo toco el piano y pues sale la melodía y le ponemos la letra otra por ejemplo pues es que nos ponemos con compositores eso en este caso fue así nosotras y otras tres personas pues estuvimos en un campo de composición y si dijimos a ver de qué puede tratar esta canción y le dijimos de una persona que dice adiós a todas las relaciones tóxicas o gente que te hace daño eso es y pues eso que no hay solución y ya pues cada uno por su camino y tal y pues ese tipo de letra nos gustaría porque en este momento pues es lo que sentimos es lo que nos gusta y así lo hicimos vamos que si eres listo el instagram da dinero aquí todo lo que funciona en cualquier ámbito así que esta canción también es un poquito zasca a todo este reggaeton urbano machista que últimamente hay por todas partes o simplemente es empoderamiento bueno yo creo que lo hicimos con la voluntad eso de empoderamiento sí pero tampoco tampoco compartimos el machismo no nos gusta o sea tampoco nos gusta esto pero si te pones ahí amargao ahí está el otro al final nosotras hacemos lo nuestro y ya está ahí nos gusta y para adelante yo necesito que me contéis y cómo conseguimos pasar de subir covers a youtube en 2013 a petarlo de esta manera estar en el programa más visto del prime time de españa bueno yo decirme el truco por favor pues la verdad es que no sé ha sido pues gracias a nuestros seguidores el ser constante en subir vídeos no rendirte y esto que es como una montaña rusa que un día si arriba otro abajo otro arriba y pues al final lo que tienes que hacer es hacer lo que te gusta disfrutar eso a disfrutar a la gente eso es y luego ya pues muchas veces son algoritmos de youtube o de tiktok o lo que sea el algoritmo me lo acabáis de poner a huevo muchos seguidores se sorprendieron al ver que eso es tan religiosas pues algunos sí pero nosotras desde que empezamos o sea nosotras creemos desde los 11 años no sí y sí que ha sido pues para nosotros una experiencia muy única y es algo que pues no sé nos hace mucha ilusión compartir con nuestros seguidores porque al final es algo que nos hace muy felices a nosotras sí entonces pues no sé siempre intentamos hablar y desde un punto de vista pues eso de que no obligamos a nadie simplemente compartimos porque pues eso nos hace feliz cada uno cada uno claro claro desde luego y hablando de seguidores como ha recibido el mercado musical italiano esta colaboración esta colaboración con emma pues muy bien pero tenemos una sorpresa porque vamos a sacar una versión italiana bueno esto es ya una mena en potencia hacia mayo así vamos a sacar bueno todavía las fechas no se sabe pero bueno por ahí yo creo que el título igual me pega chao es un poquito por las bajas aparte de todo esto vosotros dos pensáis que falta música en la pequeña pantalla como en la televisión la pequeña pantalla es el móvil esta señoras y yo tenemos la misma edad pero parece que vosotros sois de veranito y yo soy ya de entrando en otoño más jóvenes todavía poquito poquito esto queda en familia pues en lo que se refiere a la televisión salía bien que hubiera más música pero hay que decir que la televisión siempre tiene música porque siempre hay un background music yo que sé al final no nos damos cuenta pero yo creo que la música tiene tanta importancia que incluso en las noticias que al final la música está presente en todos los ámbitos de la vida y bueno al final pues eso es importante aunque yo creo que estaría guay que hubiera como un programa de no sé de directos y tal no sé así que por ejemplo operación triunfo y todos estos pero más como de directos y tal no sé estaríamos así como antaño que había formatos y televisión española por ejemplo con una guitarra y acústico no hace mucho en lados se hizo el aura musa lo que pasa que bueno vino la pandemia y aprovechando los datos de audiencia que eran los que eran pues se quedó todo un poquito apartado bueno pero nunca digas nunca bueno vosotros encantadas y hablando de participación en programas pregunta estrella de fórmula tv a ver a ver vosotros vosotras dos iríais al benidorm fest sí sí no han dudado hombre es verdad que es una gran responsabilidad y la eurovisión porque al final tienes que representar a tu país pero oye nunca digas nunca y aparte que lo importante es disfrutar que la gente disfrute con tu canción y si tú al final estás a gusto con tu canción pues nosotras y eso si vas bien preparada con una canción bonita lo das todo pues mira hay que luchar por tus sueños saldrían muchos tiktok de esa coreografía que os haría más ilusión venidor eurovisión o ispa visión hombre a ver pero venidores con la mentalidad bueno hay de todo hombre pero si tú vas con la mentalidad que vas a ir a benidorm es como con la mentalidad de que pues tu objetivos hay que tener mentalidad ganadora efectivamente o sea entonces la pregunta era benidorm eurovisión o ispa visión sabéis lo que es lo mismo que eurovisión pero de hispanoamérica claro como aquí el festival de la oti que nosotros no llegamos a ver prácticamente porque éramos muy pequeñitos sí pues se está impulsando desde el foro iberoamericano y qué hacen argentina brasil claro la idea es los países hispanohablantes claro todos unidos y se puede resumir todas porque al final todo estaría bien todas si twin melody se hace el pack de canciones mundial lo dejamos así no hay que cerrar vueltas hombre bueno aparte de todo esto como hemos comentado antes estáis en el hormiguero si de vez en cuando hacéis una visita eso es como lo valoráis pues mira nosotras estamos súper contentas nosotros lo que hacemos es una sección de tiktok eso llevamos ideas de tiktok con challenge bailes retos y tal y nosotras súper agradecidas súper encantadas pues ahora va a tocar una pregunta un poquito más incisiva yo quiero que me contéis alguna anécdota por favor que en ningún momento haya salido algo que os haya pasado en el hormiguero viene un challenge que se resista un invitado que no le hace mucha gracia ponerse a bailar algo algo habrá que ed sheeran era súper majo por ejemplo más bajo de lo que esperabas era humildísimo sí sí me llamó mucho la atención o sea era como el típico chico que dices este chico es que es que es que es al lado y tuvimos la oportunidad de poder sacarnos una foto con él y también aprovechamos para decirle que habíamos hecho algunos covers de sus canciones tres canciones hemos hecho en youtube y nos dijo así en inglés como os llamáis y nos dijo luego os veo y nosotras bueno bueno nos terminó siguiendo Ed Sheeran no no porque no lleva redes tampoco y aparte hace cinco años se las dijo en el hormiguero que no lleva redes tampoco tiene por qué al final que sólo entra en youtube yo le sigo porque me gusta su música y su contenido pero sí de hecho estuvo en los MTV y EMI sí estuvo en todos los sitios hasta ahora con camila ha sacado una canción y vosotras aparte de todo esto que tenéis que proyectos tenéis en mente porque seguro que algo hay pues estamos preparando de todo nuevas canciones seguir con las redes sociales el tour actuación en verano seguir con actuaciones porque sí que actuamos una vez con DC Channel otra vez con una serie en el País Vasco pero sí que queremos seguir con esa faceta y en lo que se refiere a los conciertos y todo eso estamos organizando como un tour en España este verano donde el concepto de los conciertos va a ser diferente es decir va a ser como no va a ser pues como son los conciertos solo cantar en el nuestro también vamos a pues grabar con la gente interactuar con el público no va a ser nada aburrido va a ser súper va a haber sorpresas la música y la voz en directo sí o sí y súper guay así que animamos a que vengáis a nuestro tour pues nada que me animo y con el micro ahí lo dejo muy bien aparte de todo esto como estamos en fórmula tv una cosita que a mi compañera Nerea que está en los mandos y a mí nos encanta el test de tele el test de tele queremos saber que ven las twin melody en televisión y pues el hormiguero el hormiguero vaya ya me han destripado la pregunta la pregunta pregunta sigue sigue nada nada hay que responder a la vez bueno si queréis digo era esa la prueba oye pues estaría guay no a ver si coincidís tanto en todo vale pues primera pregunta cuál es ese programa en el que siempre os hubiera gustado estar y que no habéis podido estar no me vale el hormiguero pues no hemos podido haber masterchef ah masterchef sí os apuntáis a un masterchef de tele yo me apuntas sí sí bueno o sea dentro de nada igual tenemos challenge cocinando en tiktok o cómo va la historia a mí me encantaría así que bueno nunca se sabe eso es siguiente pregunta vosotras sois más de ficciones turcas o preferís el producto patrio que tampoco he visto nunca mucha cosa turca eh ya he visto nunca pero dicen que tienen un montón de éxito bueno españa dislike el comentario que acabáis de soltar creo que mi madre me hago una serie turca pero bueno pero a ver nosotros estamos todo un día trabajando y tal y tal venga vamos a decir de aquí yo diría de pasea sí porque siempre algo de la tele vemos pero no sé turco hombre la que se avecina está siempre en fdf ah sí ya vale algún capitulito por ahí se puede escapar puede ser bueno mis padres que están viendo siempre y en temas de entretenimiento más bien universo mediaset no sé si sois seguidoras de los asuntos o lo que os cae por redes sí claro de vez en cuando pongo la tele si dicen o lo que sea y es interesante la verdad bueno es que hay cada cita curiosa curiosa eh sí hay cada persona que dices uff no sabía no me la esperaba no me la esperaba pero era la chista gracias al programa bueno de hecho hemos tenido versiones a mediodía hemos tenido cruceros de first date sí hubo también es verdad es verdad en verano no sé cuándo era pero yo lo vi ahora ahora pero hubo también 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 hubo es la segunda edición la que se está emitiendo ahora cambiamos yo os iba a preguntar por Rocío Flores pero igual os suena me suena de algo pero no le pongo cara ahora mismo y a Rocío Carrasco sí bueno claro yo sí el empoderamiento de vuestra canción también está muy de moda a colación de este tema sí sí y Rocío Flores ahora que lo dices también le pongo la cara yo ya lo siento pero yo yo sí tengo que si me enseñas fotos seguro que me suenan bueno luego después cuando bailemos tiktok aprovechamos y os enseño que la trama tiene miga tiene miga bueno aparte os ha salido un poquito de competencia ¿quién? ¿conocéis a Marta Riesco? no pero bueno nada es competencia todo es bienvenido ayer conocimos a dos Martas todo el mundo se llama Marta ¿o cómo? todo el mundo se llama Marta nuestra mejor amiga también se llama Marta ¿también? sí ay mi compañera de piso también se llama Marta ¿en serio? de verdad que fuerte el público que nos diga a ver si conocen alguna Marta ¿cuántas Martas? seguro que también seguro seguro mira en la redacción no tenemos ninguna Marta ala un fallito casualidades de la vida ¿tenéis algún misterio oculto con el que presentaros a Secret Story? Secret Story pues ahora mismo no me veo pero no sé secreto oculto de que nadie sepa claro pero bueno a ver es que yo soy un libro abierto hay secretos de todo tipo hay gente que ha ido allí diciendo que comes tropajos ah es que yo no sabía o sea para ir al programa tienes que decirme un secreto que tienes claro ah vale vale entonces luego la mecánica del juego está en que come estropajos sí una mujer Brenda comía estropajos cuando estuvo embarazada pues le daban a ella en serio pero eso es muy peligroso ya podría ser mi extraña adicción perfectamente yo veía una serie de estas de que la gente comía piedras en Estados Unidos sí o jabón, lejía sí pinta uñas una chica comía pinta uñas sí pues bien sí yo también he visto mujeres que comen abono 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 bueno sí sí una bolsita de abono en el bolso y de vez en cuando es que si me dices chocolate pues te entiendo pero abono hombre hay de todo en la vida vía del señor la verdad efectivamente estoy 100% de acuerdo algo extraño no sé qué podría decirte pero nada a las 6 meses que me hago brillo rubio es que es una tontería bueno ya había secretos más flojos que ese también te lo digo o sea puedes estar muy tranquilos tampoco es un secreto porque lo subo a redes pero bueno hay algún programa de televisión que es violente que digáis yo esto no lo puedo ver pues no se me ocurre cual típicas de asesinatos que te cuentan toda la historia que yo que sé que primero fue con un cuchillo es como que uno o dos bien pero cuando empiezo a ver porque claro eso sí que es adictivo empiezas a ver un montón y luego de repente es como que me entra un mal rollo en el cuerpo ¿qué pasa a Hawaii te refieres? no son tanto no, no, no serie no documentales que han pasado de verdad por ejemplo ah sí esas cosas son también soy seguidora de documentales antes ahora ya no hace cuatro años o así pero es que lo dejo de ver porque dije al final luego siempre vives con la paranoia de uy el que ha pasado igual típico puso un seguro de vida y mató a la mujer no, gracias no quiero ver bueno te he visto muy muy bien modulando la voz sí, gracias ojo no te animas a doblar alguna peli alguna ficción eso me dice pues mira nunca digas nunca nunca ay bueno no lo voy a decir que luego me caen por todas partes never say never me queda preguntaros si bueno acabamos de hablar del venido de fest pero si vosotras teníais alguna favorita alguna candidatura que dices me encanta pues mira a nuestra madre le encanta la de mamá mamá dice cuando seas madre lo entenderás a mi me gustaba mucho creo que era Terra la canción tan sugeiras tan sugeiras y Chanel me parece que lo hace muy bien también es un temazo sí, sí, sí o sea me parece que hay que tener mucho talento para combinar el baile y canto de esa manera de cómo baila y cantar la voz o sea que me parece muy buena opción bueno Chanel es que ha estado en todas las series habidas y por haber sí puente viejo ya le he dicho en alguna de en TikTok me apareció bueno se ha hecho muy viral también ahora una escena de Chanel con otra de las protagonistas de puente viejo como si la protagonista fuera Suecia Chanel representando a España y corriendo a por el triunfo así así pues luego nos enseñas perfecto venga genial ¿cómo habéis visto porque claro como fieles defensoras de las redes habréis visto todo el todo el fandom que no era de Chanel cómo se le ha echado encima todo eso pues bueno al final es algo que que puede pasar pero a ver yo creo que al final todos son ganadores todos lo han dado todo y bueno como si va a Chanel como si va a Anteensu como todos lo hacen bien pues mira todos se lo merecen y bueno la gente siempre te va a criticar no sé pues todos han luchado lo mismo por sus sueños así que bueno si toca uno a uno si toca otro a otro pero contenta por todas hombre la verdad es que fue bastante polémico fue bastante heavy Chanel se llegó a cerrar las redes al día siguiente llegó a hacer una conexión con el telediario de la uno prácticamente llorando destrozada porque no lo puede aguantar no sé si vosotras habréis sufrido de todo pero si en algún momento dijisteis yo puedo ya más con esto yo es que poder más no la verdad sí que sí que no pasas mal en algunos momentos por algunas críticas malas o que la gente se inventa cosas pero pero si tú sabes en el fondo que no es verdad y que tú no estás haciendo daño a nadie y que estás cantando bailando y que realmente o sea que no te tiene que importar lo que los demás no todos obviamente una parte de pues de la gente piense de ti o sea al final eso no te define entonces igual es verdad que a Chanel le ha venido todo de repente claro nosotros es que ya estamos acostumbradas a que nos echen un poco mierda la verdad pero tampoco es mucho tampoco es mucho la verdad todos tienen algo de hate sí pero no solo nosotras todos los influencers les echan hate o sea quiero decir que que es cosa que igual a ella le ha venido de repente y es difícil gestionarlo sí claro también es verdad que hay personalidades muy diferentes hace poquito estuvo Fabio aquí con nosotros ¿ah sí? es muy gracioso ¿conocéis a Fabio? sí ¿habio de Violeta? sí pensaba otro Fabio que hace cosas de humor y así bueno también a mí me vale hablarme de quien queráis vale vale no no ¿que vas a el padre ahora? sí sí que guay estuvo aquí nos lo estuvo contando que también vino a presentar una canción que estaba dedicada a Gala su bebé que bonito se va a llamar Gala sí se va a llamar Gala vale vale sí sí ellos lo narran todo por redes sociales un poco como vosotras pero eso es un poquito más bueno nosotros todavía no estamos embarazadas cuidado al todavía ahí lo dejo bueno me siento joven sí dame unos diez años por favor un par que ya el abono de la comunidad de Madrid se acaba bueno somos de Guipúzcoa bueno pero el abono de Madrid es para todo el mundo vale vale yo lloré el otro día cuando tome conciencia de se me acaba ya sí es que como no soy de Madrid ignora un poco eso del abono que es pero ¿qué es? ¿algún abono que tenéis? el abono transporte ¿carne joven? joven perdón ah ¿en el país vas cosa hasta los 29? ¿no? ¿catechartela? o 25 ¿catechartela hasta los 29? sí porque me hice del gimnasio el otro día ir hasta los 29 pues nada Ayuso no decimos nada desde aquí ay ay bueno aparte de todo esto sí os voy a dejar que cantéis vale pero siempre antes yo quiero decir que por favor no me cantéis en idioma tiktok que no me he traído el diccionario a Bronca no se la liasteis a mí no pero eso no era cantar eso era bailar más que nada bueno bueno ¿te cantamos? ¿no es la canción chau? ¿queréis cantar? sí pues adelante todo nuestro a ver el tono como era no te necesito chao 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 te sobran promesas te falta palabras no te necesito chao 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 luego ponemos aplausos de fondo no hay ningún problema ¿qué parte de vosotras hay en esta canción? ¿qué parte? toda 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 sí y al final es una canción yo creo que todas las personas pasamos por momentos dolorosos pasamos por momentos en los que dices chao a alguien y que pues eso al final es una canción que hemos compuesto nosotras con lo que sentíamos y 100% diríamos sí sí de hecho yo me he apuntado algunas estrofas aparte de las que habéis cantado bueno estrofas algún versito tonto ¿ya te la sabes? estamos en ello venga la parte de chao chao si no si la parte del chao esa ya bueno eso sonará mucho yo lo vaticino que sonará mucho es muy pegadito sí es muy pegadito a la gente le gusta mucho sí sí te sobran promesas te falta palabra cuidado cuidado ¿a cuánta gente le habéis dicho eso? a ver así justo no así palabra por palabra no pero sí que es verdad que hay muchos que te prometen mucho con palabra pero luego no sigue la cosa mucha promesa pero poca poca palabra mucho vendo pero para mí no tengo eso vale pues no sé por qué me buscas si tú ya no me encuentras pues literal esto es cuando pasas página pero la otra persona sí eso es cuando pasas página qué pena llegaste tarde se te fue el tren siguiente cuidado sé que estoy mejor sola sí muchas veces es verdad que estamos con gente que al final no nos aporta nada positivamente así que es verdad que pues eso al final hay relaciones y en las relaciones hay problemas pero una cosa es que haya problemas y que sanamente intentéis pues arreglar los problemas sea pareja sea amiga sea cualquier cosa pero otra cosa es que ya la relación sea tóxica o haya desprecios o haya o haya que intentar arreglar a la otra persona que te ignore falta de comunicación entonces pues para eso ya no me vas a tener bye bye Felicia bye bye ya no me duele verte ir sí exactamente porque una persona que no es top mejor lejos ¿para qué? ¿para qué? ir para nada es tontería ¿eh? ir para nada es tontería claro pues ya está perder tiempo pues nada chicas muchísimas gracias un placer y todo el mundo corriendo a Spotify a Youtube bueno y a TikTok a escuchar la canción a bailar el challenge y a darle al play eso es eso es no sé si queréis decir algo más la cámara es para vosotras más que nada pues eso que disfrutéis de nuestra canción chao esperemos que os guste nosotras lo hemos hecho con mucho cariño y nada que este verano vamos a hacer un tour con conciertos así que estad atentos a nuestras redes sociales que vamos a ir anunciándolos y os vemos ahí os amamos un saludo muy grande y ya sabéis como siempre a dar like a suscribirse y bueno os leemos en los comentarios y también leemos cuántos amigos bueno amigos no cuántas amigas se llaman Marta eso por favor que todo el mundo se llama Marta un saludo muy grande chau 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 chau